Música A ver, primer round, empiezas ahí con los 30 A ver, disculpe un poquito, ando un poco enfermo de la garganta, pero no hay pedo Todos saben lo que pasa cuando a la tarima llego Que es el rapper de coraza, pero también carnicero Tú con culo marrano, yo limpio vistiendo cuero, ¿entiendes? Marrano, yo vistiendo cuero, te acabo de matar y con tu piel me estoy vistiendo Riendome de todos tus intentos, tú sintiéndote nintendo Lo siento, pero aquí ni revivirte, tiene tu empeño Tu empeño es lo respeto, pero de tu alma soy dueño Toda tu vida completa, por esa sube es ordeño Frustrado todo niño gordo, comiendo pastel trovado Porque nunca pudo sobrepasar mi nivel Sobrepasar su nivel de peso, si lo pudo hacer por comer Un chingo de tacos, tira león a su mujer Yo hablo puras verdades, come tú lo has de saber Y es que esta tercera victoria es ejemplo y un gran placer Así ya te puedes ver, y te puedes comenzar a ir No hay pedo porque si alguno aquí te viene a destruir Le gusta fluir, le gusta rimar También le gustan niños como este vulgar Para que sepas simplemente lo vengo a descolocar De toda su sintonía el puto se acaba de cagar Trae toda esa panza llena de rimas No lo creo, el puto ni siquiera se para en la tarima No puede, mira vengo con el flow que es eterno Tú, moderno, más bien, creo que estás muy enfermo Tercera batalla contra ti, esto ya se hizo costumbre Después de esta victoria voy a subir a la cumbre Mis rimas queman como lumbre y de este infierno no hay salida Tranquilos amigos, hoy ha llegado su Mesías No te confundas mi site, mi treno va en tus mismas vías Y por estar en donde estoy, apuesto todo lo darías Vamos a simplificar, seis años llevas en esto Yo apenas con uno y medio en la escena ya tengo un puesto La diferencia entre lo tuyo y en lo mío que si es sincero Es que no ando mamando un crew, tampoco soy un mamahuevos No te salva el segundo y tampoco ningún dios Causó traumas psicológicos cuando clavó los punch Que segurás, me suena poco serio, me suena fantasía Se acaba tu valentía cuando cae la luz del día La batalla es un infierno, no preso más de hierro Que a tus versos supersight los voy a fundir con fuego Así lo aplico hermano y se me va la letra Tú sabes que mis rimas siempre llegan, te penetran Sonaste muy flojo en el primer round Vamos al segundo o te voy aquí a enterrar Segundo round, uno treinta, empieza site Muy bien cabrones Dice que tiene un año y medio Un año y medio Simón a dieta y no puede perder el peso Pero no hay pedo en esta madre car, soy yo el progreso Estoy improvisando, tú échale un poco más de seso Yo vengo a ganarte cuando quiera, yo soy la locomotora ¿Cómo quieres hacerlo cabrón? Préndele, préstale una caminadora Para que sepas simplemente cómo se hace a toda hora Esto es hip hop real Tu pinche final ahora Bueno, mira, me gusta hacerlo muy frágil Pero no hay pedo simplemente, yo soy el ágil Tú no eres hacerlo en esto, yo soy el mástil Pero no hay pedo, tu ejercicio no puede hacerlo bien Vienes con esa P y no es de puto Tampoco de pendejo y menos es de Pluto Como si fuese el planeta, yo aquí te zambuto Pero para que veas mi flow es de diamante bruto Yo vengo a hacerlo, mira, se apaga el micrófono Vengo monótono y no las escribí en el cuaderno Para que sepas simplemente, aquí me las invento Tu gorra de Nueva York, cabrón, es un mal intento Tiempo Segundo round, empiezo a perder su uno treinta Llevo un año a dieta y no he podido bajar de peso Llevas un año prometiendo en fin Cuando sale con el leptos Oye hermano, si lo suelto Eres callinotra y cicatrices Este puto es más falso que en Televisa, las actrices Así lo suelto Y con la rima incluida fluyo Así lo suelto y es que llevo y te suturo Hermano, te atrapaste y empiezas a improvisar Pero sabes que como yo, tú no las puedes ya soltar Hermano, una semana escribiendo Te confieso, algo no tendrías que saberlo, las escribí ayer Pero tú sabes bien que en el radio puedo envejecer Soy nuevo, lo acepto, me puedes llamar novato Pero al rato vas a estar en la suela de mis zapatos Y eso es tu ya bien lo sabes Tú sabes bien hermano, mejor ya cállate y no ladre Pinche perro ardido, pinche perro callejero Ahorita con el cuero y te voy a quitar pellejos Tercero, último round, uno a treinta, empieza el strike De broma, broma amigo, ves que la verdad se asoma De gordón chingo de kilos, pero hay más gordas personas Pareces un mini mister, mini mister es su sombra Por eso no me preocupa usar tu cara como alfombra Deformo tu persona con mi forma de rapear Que formo fosas clandestinas para tu grasa enterrar No sabes lo que pasa cuando me hacen emperrar Es casi como lo que pasa cuando niños salen perrear No seas un mentiroso, ¿a poco lo vas a negar? Tú sí sabes lo que pasa, tu morra es menor de edad Bueno, aquí viene y el saiculo te va a silenciar Todos tus skills, cabrón, los voy a destruir Yo te vengo a enseñar para que sepas fluir Una vez más, mira, este viene aquí a explotar Le gusta estructurar, le gusta derrocar A todos los que quieran, a mí me quieren tumbar Pero no hay pedo, mira, las muelas te voy a pulverizar Y todo tu pinche ataúd en unas cajas de pizza voy a enterrar Pero espérate que todavía no termino Vengo y yo soy el torbellino, aquí no te aniquilo Escojiste que fuera yo para tener con este round muy triunfal Pero no hay pedo, este güey es un puto terrenal Tercer, último round Este es el retorno del rey, he venido a exigir mi trono Descendencia que dejé burla de gitanos, ajuás y modos Tus líneas armemorizadas, este lobo derrumbó Con un soplido leve, tus líneas, el viento se llevó Así la suelto improvisando, tú a mí me la pelas Ya sabes bien hermano, como llego y te doy a la escuela Me la pelas a capele, me la pelas en los beats Tú sabes bien hermano, te doy en tu as un kick Así lo suelto y capaz yo no acero mando el paso Tú sabes bien hermano, como llego y ya avanzo Descalzo se me olvidan las letras que yo escribí Pero para qué seguirle si me lo pelé con un free La decisión de los jueces de este lado voy a ver que dicen Si voy sin duda